Estoy llegando al rancho, no te salgas, no te salgas, quédate ahí, que te voy a enseñar tu terreno, cabrón, para que por primera vez tenga algo en tu puta vida. Se lo va a regalar a usted. Se lo regalo, si él lo coge, yo se lo regalo, pa' él. ¿Vos a montarle un estudio? Yo le monto lo que él quiera, ahí hay espacio pa' construir. Y se lo montamos. Sí, pero espérate, tú no ves un cabrón que tú lo humillas hablando, y él lo que quiere es que yo lo mencione en una tiradera. Yo nunca había visto a alguien que, cabrón, tú quieres eso más que chingar. Que no cobra ni 10 mil pesos por un show, ni 5, cabrón, tú eres tan cabrona que tú. Espérate, te voy a enseñar los números. Y cuando hice un video hablando de mí, enseñaste el role más malo que venden. Cabrón, ese role que vale 9 mil pesos con los diamantes malísimos. Yo le dije, pa' acá es que tú vienes, mira. Esta puede ser tu primera propiedad, después de 30 y pico de años, cabrón, mira. Tú me dices, mira, tú eres bendito, todavía tienes mierda, pero tú eres mierda también, que eso no importa. Tú me dices, ¿cómo está esto? No, 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 muchachos, que es un infeliz. Ustedes no pueden con los menores de la compañía que quieren comparar con uno. Yo no voy a tirarle a gente que mi hijo rapee mejor que ustedes. Que es la verdad. Ahora estás poniendo arbolito. Ven acá, cabrón. Te voy a regalarme. Elige, elige en qué terreno tú quieres vivir. Que yo te voy a regalar 100 pies. Te voy a regalar un acre o algo para que tú hagas tu casa, cabrón. Que tienes 30 y pico de años y todavía no tienes un techo propio. Infeliz. Jay Álvaro, el dueño de sistema. Mira, brother, ¿cuándo vamos a hacer el tema? Estoy para ti. ¿Qué es la que hay? Me enviaste el tema. No me has vuelto a llamar. Que me envolví con este cabrón. El hijo mío no sabe qué hacer con su vida. Y ya el hijo mío, cuando sea mayor de edad, tú el tiempo va a vivir mejor que tú. Dale, brother, que nosotros estamos en el mismo lugar. Ven para acá. Ah, y mira con quién ando, mira. Ando con un duende, oíste. Cabrón. Mira, te tengo a todo el mundo quiquiando contigo, cabrón. Tengo a todo el mundo quiquiando contigo. Yo te dije ya, ¿cuándo es que yo te voy a mencionar a ti? Estate tranquilo. Dije que no tengo bolita. Tú lo que tienes es un toto loco que te mencione para venirte, cabrón. Porque tú te vienes que yo te mencione. Y el problema es que tú me vas a hacer algo para que yo te mencione. O vas a cambiar la vuelta para que yo te mencione. Mira, yo estoy destruyendo a un cabrón sin montarme en una pista. Y él lo que quiere es que yo le tire obligado. Pero ¿para qué, cabrón? Si uno sale de ti dando cotorra, uno sale de ti, cabrón. A venir, Alex Gargol es mi hermano. Y amigo personal de mi madre y amigo de la familia también. Eso aquí, aquí nadie es. Este día hay que ya tú no encuentras qué decirle infeliz. Tú tienes casa en Puerto Rico. Bien fea. Y bien porquería. Un gallo. Y ya. Y no te estoy hablando de casa. Porque si es por eso. Lo menos que yo puedo hacer a ti es hablarte de dinero. Estamos en el 2021, cabrón. Ya eso de, 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 de. Yo, homofóbico, yo no soy. Yo respeto a toda la comunidad. Y jangueo con ellos porque, cabrón, ajá. Yo sé lo que yo soy. Ahora, contigo, yo prefiero janguear con un gay que yo janguear contigo, cabrón. Porque los gays conocen mujeres y atraen mujeres. Contigo no se nos pega ni el maricón más feo. ¿Entiendes? Ya a ver qué fue lo que dijo. Pero no eres leyenda. Estás malo. Que eso no lo digo yo. Yo mismo no voy a decirme que yo soy una leyenda. A mí me lo ha dicho la gente. El público. ¿Sabes lo que te digo? Pero vuelvo y te digo, ¿sabes? No te he mencionado. Yo no dependo, cabrón. Mi vida no gira en torno a la música. Ya yo hice lo que iba a hacer. Y te crees que porque un elite te está haciendo caso, tú ya. Tú nunca vas a subir para este renglón. Yo te dije que tú no vas para Neverland. Ni aunque te lo meta el difunto Michael Jackson. Tú no vas para allá, cabrón. Yo te lo dije y tú sigues. Tú eres como que pam, pam, pam. Yo te digo cosas que yo sé que te... Sin embargo, cabrón. ¿Qué daño me puedes hacer tú con la mierda que tú hables? Si yo no siento respeto por ti.